Y hola, ¿qué tal? Apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico que diariamente están en sintonía de las noticias que le proveemos por medio de nuestra plataforma de redes sociales de Mundo Hispánico. Les saluda su reportero Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Hoy, como siempre, noticias interesantes que contar, pero no siempre son buenas cosas. Hoy, por ejemplo, quiero hablarles del caso de un sujeto de origen hispano que está en la lista de los más buscados por las autoridades de Florida. Resulta ser que, según la policía, Roberto López, de 40 años de edad, abusó sexualmente de una niña de tan solo dos añitos de nacida. Las autoridades aseguran de que el sujeto aprovechó un descuido para introducir a la pequeña al baño de la vivienda donde abusó sexualmente de ella. Según las autoridades, todo se supo cuando el padre de la menor llevó a la niña unas horas más tarde a un hospital cercano para que consultara los médicos debido a algunas lesiones que presentaba. El padre supuestamente le dijo al personal médico de que la niña se le había caído. Pero, ¿qué sucedió después? Cuando indagaron a fondo, descubrieron que tenía una herida en su parte genital. Tras descubrir esa lesión severa, por cierto, que todavía hasta este momento mantiene a la niña en estado delicado de salud, las autoridades procedieron a investigar. No tardaron mucho en darse cuenta de que en la casa había sido abusada sexualmente y todo indica de que fue por López. Y es que según las autoridades hay un testigo, una persona que se levantó de madrugada y abrió la puerta cuando escuchó que había una niña llorando. Al tratar de abrir la puerta del baño, esta estaba cerrada con llave, pero tocó varias veces hasta que abrieron. Adentro se encontraba a Roberto López, según la fuente, y esta persona comenzó a interrogarlo sobre el llanto de la niña. De repente se dio cuenta que la menor estaba acostada y sangrando también adentro del baño. Fue así como salió a la luz el caso de esta violación, luego de que los médicos encontraran la lesión en el genital de la menor. Y contra Roberto López pesa una serie de acusaciones graves. La policía quiere hacerlo pagar por lo que hizo. De hecho, lo consideran que es el mismo diablo encarnado. El alguacil de la localidad en Florida, donde ocurrió este incidente, lo calificó también como de un animal cruel, debido a la brutalidad con que trató a la niña, ya que supuestamente también la golpeó severamente durante el abuso sexual que lo cometía. Sin duda alguna, casos como estos deben de hacernos reflexionar sobre lo malo que se está viviendo en nuestra comunidad, sobre lo terrible que está el mundo, la maldad que circula por doquier. Y bueno, nosotros como padres debemos de estar alerta todo el tiempo. Y por cierto, vale la pena tocar este tema también, ya que muchas veces en la comunidad latina se meten a personas terceras en la vivienda por tal de ahorrarse unos dólares, se rentan las recámaras y al final ese beneficio temporal podría resultar en algo muy grave con el abuso sexual hacia uno de nuestros hijos. Es muy importante reconocer también de que la mayoría de abusos sexuales dentro del hogar ocurren por personas allegadas, ya sea primos, tíos, abuelos, padrastros o incluso hasta los mismos padres biológicos, cuanto más un desconocido o una persona que se le dé lugar en la vivienda. Así es que es muy importante tomar esto en cuenta. Solo un muy bajo número de las violaciones se dan por causa de delincuentes que cometen este tipo de ultrajes al azar. En la mayoría de los casos está comprobado científicamente de que son personas allegadas a la víctima. Triste historia. Ojalá que esto nos sirva para reflexionar su reportero y su amigo Mario Guevara desde nuestra sede principal en Atlanta, Georgia. Recuerde, lo vio primero aquí. Por favor, comparte este video. Nos gustaría saber también qué clase de castigo cree usted que merece una persona como en el caso de Roberto López que es buscado por un crimen tan atroz. Hasta pronto.